Soy hielo por dentro, estoy muerto lo siento Ese frío congelante que al escribir emana de mi cuerpo No pueden controlar mis pensamientos, con el rap no pierdo el tiempo Esquimal yo represento, las yemas de mis dedos Son el portal directo hacia el infierno Que veo, trato de comprender a diario la guerra que tengo contra el mundo enfrento Por eso no te creo, se que me estan mintiendo, se que te estan mintiendo Nos estan engañando, sumergidos en tinieblas, eclipsados por leyes de mierda Son cadenas que destrozo rompiendo los esquemas Yo conozco al sistema, pero el no me conoce a mi Soy autodidacta, diferente en el presente, reluciente, potente En mi mente un fusil hostil que no le teme a nada Despierta, abre los ojos, escucha las balas Se cree mucho con lo que hacen, eliminan lo que nace La bacteria, trae ruina y se esparce Otra muerte en el barrio, otra que no entendería Dicen ajuste con voz de policía, redalias Así es la calle, el parche esta caliente y lo saben Tienen que dar resultados, ordenes de los grandes Nos mienten todos los días, tergiversando noticias Los medios no comunican, desinforma y aplica Pa' la misma educación que no enseña Limita el tercer mundo, si, si, esos amas Están por todos lados, pero no saben de mi Ese conspire es muy bravo, eso es peor que delinquir Le mienten al pueblo y yo estoy ahí Yo soy de ese abatido pueblo y tú eres el enemigo Manda a fucking police, yo no creo en ti La calle es la calle, el resto no está en mí Es que enemigo público, yo soy De todo aquel que quiera verle la cara a los míos Palabras sobran y si toca gatillo Así es la vida, vida, en ese gueto, gueto En donde muchos morimos por la fialdad de los hechos Poetas revolucionarios Esquimán, Escalirica, Cueva Yeca Records